¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo video, ya extrañándolas, por supuesto que sí, y por fin chicas, ya llegamos a la casa, ay no chicas, ayer ya no les grabé cuando llegamos, llegamos el día de ayer a las 12 de la noche, pero ya no les pude grabar porque la verdad yo estaba yo bien cansada, mi esposo igual, veníamos rendidos del viaje, entonces, este, ya no les grabé la verdad, ya lo que queríamos era descansar, porque si no la botamos larga chicas, yo no pensé que estuviera tan lejos donde fuimos, les voy a platicar rápidamente los lugares a donde fuimos, y este, para que sepan, porque creo que no les dije donde íbamos a ir, no les grabé mucho en los lugares donde fuimos chicas, porque casi no saqué mi teléfono, y aparte en unos lugares donde nos quedamos no había señal, y este, les quería hacer como historias, pero no, no había señal en internet, entonces bueno, pues de primera instancia nos fuimos de aquí de Orizaba al Tajín chicas, fue, a mí se me hizo ese viaje súper súper largo, o sea, yo veía que la carretera no se acababa, y la verdad, hubo un momento en que dije, no, está súper larguísimo, aquí ahora vamos a llegar, pero en fin, gracias a Dios llegamos, llegamos a Tajín, donde están las pirámides, estuvimos un rato ahí, obviamente viendo las pirámides, etcétera, etcétera, de Tajín chicas, nos venimos a Cinco Chorros, es como un balneario, por decirlo así, yo creo que es, eh, un río, yo creo que es como un río, pero hay albercas, hay cabañas, hay, eh, tienen comida, la verdad está muy bonito, muy bonito, creo que si les grabé un cacho, se los voy a estar poniendo para que lo vean más adelantito, ahí nos quedamos dos noches, haz cuenta que llegamos ese día, ese mismo día, de aquí de Orizaba nos fuimos al Tajín, ese mismo día en la noche llegamos a Cinco Chorros, dormimos, nos despertamos y disfrutamos Cinco Chorros al otro día, dormimos, y al siguiente día, chicas, nos fuimos a Catemaco, fuimos a Catemaco, nos la pasamos muy bonito también ahí, chicas, porque, eh, viajamos en lancha, nos pusieron barro en la cara, que por cierto, compré una botella de barro, a ver, porque dicen que es muy bueno, ahorita les voy a enseñar, miren mis hermosas, aquí traigo mi trastecito con barro, para la cara, y para hacerme mis mascarillas, pero bueno, chicas, eh, la verdad, Catemaco está bonito, eh, fuimos, eh, les digo, viaje en lancha, fuimos a un, como, como se llama, una reserva natural, la verdad está muy padre, vendían pizzas también, vendían, eh, panes artesanales, fuimos la isla de los monos, eh, ay, no, a mí me daba miedo, como que así, como que el agua, pero bueno, me la aguanté. De ahí, de Catemaco, chicas, nos fuimos al salto de Egypantla, creo que se llama así, es una cascada muy grande, está muy bonito igual, este, lo disfrutamos bastante, nos mojamos, se me metió mi pie con mi tenis, se metió al lodo, pues, me enlodé bien feo, pero bueno, lo disfrutamos bastante, chicas, ahí podría decirse que nos hicimos tres días, y, pues, estuvo muy padre, el único lugar donde nos quedamos fue en Cinco Chorros, ahí nos quedamos dos noches, y ya lo demás fue como de pasada, pero pues obviamente nada más era así como de pasada, y ahí disfrutamos, hicimos carne asada, eh, tiene, tenía, la verdad estaba grandecito donde nos quedamos, eran dos recámaras, un baño, sala, cocina, eh, les digo que había para carne asada, teníamos un patio así grandísimo para nosotros, estaba muy padre, fuimos con unos amiguitos, y la verdad, nos lo pasamos muy, muy, muy chido. Y, pues, chicas, ese fue mi viaje, eh, nos tardamos, nos tardamos aproximadamente como tres días, y allá donde estábamos, donde les digo que nos quedamos, no había señal y no había internet, a veces, de vez en cuando te agarraba la señal, pero no hay internet, entonces, pues, estábamos como que incomunicados. Y ahí vi mi primera estrella fugaz, nunca, nunca, nunca había visto una estrella fugaz, y como llegamos ya en la noche, estaba el cielo súper, súper estrellado y bien bonito, y la verdad, vi una estrella fugaz y se ven bien bonitas, nunca las había yo visto, les comento. Pero, chicas, las dejo con un poquito de los videos que les estuve grabando, no fue mucho, la verdad, pero les dejo con esos poquitos videos. Bueno, chicas, y como pueden ver, ya ahí vamos rumbo al Tajín. Estaba amaneciendo bien, bien padre, porque nosotros nos fuimos alrededor de las 5 de la mañana, salimos de aquí, de Orizaba, nos fuimos temprano, la verdad, para, pues, llegar allá temprano y disfrutar lo que es el Tajín. Estaba haciendo un calor súper, súper, súper potente, la verdad, calor a todo lo que da. Pero, bueno, chicas, la verdad, la carretera está muy bien, muy bien, o sea, para manejarla estaba súper bien. Sí me dio un poco de miedo los trailers, pero bueno. Al fin de cuentas, llegamos al Tajín, y esas son mis primeras grabaciones, la primera pirámide que vimos. Nos pusimos tantito en la sombra porque les digo que el calor estaba súper fuerte y había bastantes pirámides por todas partes, estaba muy, muy bonito. Y yo traía a Fernandito, entonces, por eso mismo también como que no les podía grabar mucho porque yo estaba cubriendo a Fernando, que no le pegara tanto el calor, porque le fuera a hacer daño. Y, pues, para el calor, como de que no, me compré un sombrero de esos de palma. Me ayudó bastante, la verdad, porque siento que sin el sombrero me hubiera pegado todo el sol en la cara y en la cabeza. Bueno, chicas, y ya estamos después en la cascada de Cinco Chorros. Le dicen así por los Cinco Chorros. La verdad, el agua estaba súper, súper rica, refrescante, y es un lugar muy bonito para compartir en familia. Y, pues, chicas, se los recomiendo bastante. Bueno, mis chicas, y después de habernos quedado dos noches en Catemacora, en Cinco Chorros nos pasamos a Catemaco. Ahí, como pueden ver, ya íbamos en la lancha. Sí me dio un poco de miedo porque como que al principio estaba muy abrotado el agua y la lancha, la verdad, se hacía bien, bien feo. Y yo así de, ay, no, no se vaya a voltear esta cosa. Y yo no sé nadar. Pero, en fin, chicas, nos la pasamos muy bonito mirando los paisajes. Obviamente nos van explicando de las islas. Ahí voy con Fernandito. Mi esposo iba agarrando a Bruno. Y ahí van nuestros amiguitos. La verdad, fuimos casi en familia, obviamente nosotros en familia. Ellos con su familia y todos nos unimos. Y convivimos muy, muy padre, la verdad. Ya después ahí nos dieron, es donde nos pusieron el barro. Nos sentaron y nos dijeron si queríamos ponernos barro. Y, pues, al final de cuentas, todos optaron que sí. Y, pues, nos pusimos el barro. Ahí nos están enseñando otra pequeña isla. Y, miren, ahí iba yo toda con el barro en la cara. Pero, bueno, ahí nos fuimos a la reserva natural. Esa está en 95 pesos la entrada. No pagan niños. Y está muy, muy padre. Los changos se oyen y todo. Están bien hermosos los árboles. Ojos, lo Ojos, lo Ojo ¿Sí? Ah, sí. Ah, dale, sí, se siente caliente. ¿Ven ahí? Es un té bascal, hijo. ¿Eso tiene un costo extra? Sí, este sí, tiene un costo de $3,300 por cuatro personas, $870 y algo por persona. Sí, no, pues sí, lo hago. ¡Qué perro! ¿No tiene su linterna? No, la traje. ¿Ahí le está rápido? No, no, porque en aquel, porque se ocupó ayer. Sí. Experimentan temperaturas que pueden variar entre los 40 y 30 grados centígrados. ¿Este es para cuándo? Este es para 15 como mínimo, máximo 30. Sí. ¿Qué perro? Sí, tiene un costo de $650. Acá es un té mascal. ¿Ay? Sí. ¿O sea que te cocinas aquí? Prácticamente. Ay, ay, ay. Es como un horno de piedra, ¿no? Huelve. ¡Cierra! No, no, se siente fruta, ya reina. No, no, se siente fruta, ya reina. Está bonito, ¿verdad? Sí. Y huele rico a tierra. Es la que calienta, ¿no? Sí. Ajá. Es la hierba. Y... Y... Y esos que tienen agua, les van a prestar agua. No, 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 no. Allá que es, amigo? Eso que tenemos allá son los sanitarios. Ah, ¿ah? Los sanitarios están aquí en YouTube. No están pegados tampoco al lado de Catemaco porque no puedo desembocaría. No, no. Sonar. Y esto es una historia, Incalapa, Berenfe! Si se encuentra dentro del país, no sé de donde... ¿De dónde lo citan ustedes? De... hoşó, Dorisaba. 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 pero lo que es el catemaco se vende el agua y el colgiano y las hermosas y pues ahorita estoy desayunando ay les quería platicar algo no sé, no sé, no sé pero les digo que no tenía yo señal allá en donde estábamos y haz de cuenta que cuando llegué acá vi ya me puse a revisar pues obviamente youtube y todo eso porque no había yo podido revisar ahora sí que las redes y chequeé, oh chicas un montón de comentarios negativos bueno no muchos pero sí algunos ya comentarios negativos ya saben, ya saben, lo de siempre no podría faltar de que lo que como, que no como y todo eso chicas, ay pero pues yo les quería platicar esto porque pues chicas de verdad créanme que esas personas que me ponen esos comentarios este pues simplemente no les hago caso no les hago caso en el aspecto de que me clave yo ay si me está diciendo voy a hacer esto o sea no no porque les voy a explicar por qué chicas porque esas personas nunca van a estar contentas así haga yo lo que haga nunca van a estar contentas y no me interesa tenerlas contentas o sea no nada más están para criticarme la verdad esas personas me critican muchísimo y siempre casi por lo regular son las mismas este pero bueno o sea no me interesa chicas les voy a decir porque yo vi una vez les voy a contar rápidamente que ese tipo de personas que te critican siempre te van a estar criticando hagas bien hagas mal hagas más o menos siempre haz cuenta que yo vi un este un video de una chica que la verdad tiene una casa muy bonita muy 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 bonita la verdad mis respetos para su casa la verdad tiene una casa bueno tiene una casa muy bonita este incluso creo que la tele le sale de la de la del techo haz cuenta que la tele baja así está muy padre la casa pero haz de cuenta que yo veía que tenía muchísimos muchísimos comentarios negativos pero de verdad si le tiraban bien toda la pobre muchacha y adivinen por qué es que la muchacha vive así como por donde yo vivo no o sea no vive por acá va pero vive en un lugar como por el que yo vivo que es como que hay hay vegetación hay tierra obviamente y todo eso entonces le ponían re feo o sea la criticaban mucho por eso porque como no tenían que criticarle con la casa la criticaban con la parte de afuera de la casa me decían que esa casa no encajaba en un rancho le decían que cuando salía se iba a llenar los pies de lodo que siempre era bien presumida que ella porque tenía una casa ya se creía y así chicas y yo así como de ay no nada les está o sea yo digo no manches su casa está bien bonita incluso creo que la chava hasta le pusieron este banqueta en la parte de afuera de la casa y decían ay ya te quieres adueñar de la calle que quien sabe que yo así de o sea afuera de la casa creo que si puedes acomodar como banquetita o no sé porque puede ser aparte creo que de su terreno no sé y la chava así como de o sea pero no estoy haciendo nada malo y así y yo por eso chicas les digo yo casi no me gusta hacer caso a los comentarios negativos por lo mismo porque yo tomo las cosas de quien vienen o sea si me ponen es que tú eres esto ajá sí soy esto y es que tú siempre haces sí lo hago sí o sea les doy por su lado chicas porque esas chavas pues lo único que quieren es verte mal o quieren criticarte o te ofenden la verdad casi casi te están ofendiendo te mandan o así y pues no tiene caso hacerles caso entonces yo no les hago caso por eso mismo y yo he visto yo luego la verdad borro los comentarios porque se da cuenta que este pues digo ¿para qué voy a tener esos comentarios ahí negativos de esas personas y por eso yo a veces los borro a veces unos entran como tipo como spam o no sé cómo se les diga que creo que no se ven no se ven como que youtube los quita pero bueno chicas ahora sí que siempre críticas siempre va a haber pero bueno voy a terminar de desayunar y ya me van a estar acompañando durante mi día y la verdad ya estoy muy contenta de de volverles a grabar porque ya tenía rato que no les grababa como 3-4 días creo pero bueno nos vemos más al ratito y voy a comenzar a doblar todo este roperío porque estuve lava y lava y lava y lava y lava ropa y nada más la metía al sillón la metía una la doblaba otra no y ya la verdad llegó el día de irnos de viaje y ya no doblé terminé de doblar toda la ropa y sí hice un relajo porque como estaba haciendo maletas y buscando lo que nos íbamos a llevar y todo eso pues se quedó todo este relajo aquí vamos a estarlo acomodando voy a estar doblando toda la ropa y acomodándola ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!